En algún lugar alguien caerá En la oscuridad se pierde la voluntad Todos salen y buscan la manera de atrapar a sus víctimas Nadie quiere partir, no sin antes conseguir A quien poder tocar y escapar Hacia el vacío lentamente sin pensar Ella va seduciendo mi levedad Pierdo el control Ella va ocultando en algún lugar Su verdadera intención Es clara la confusión Es dulce la tentación En algún lugar La noche se encargará Hace cara de fácil Mientras que convierte en presa a su cazador Sonriendo le mira Con el cinismo heredado de otro amor De sombreros Que se apodera lentamente Sin pensar Ella va seduciendo mi levedad Pierdo el control Ella va ocultando en algún lugar Su verdadera intención Ella me envuelve en su piel Ella me jode a lo bien Ahora nunca se nega Ay chava Y yo No 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 Ay chava Ay chava Ya chava Ay chava Ay chava Ay chava Seduciendo mi levedad, pierdo el control, ella va arrastrándome hacia algún lugar, ella va cambiando la noción de libertad, ella va arrastrándome hacia algún lugar, hasta acabar con toda mi voluntad en algún lugar, se pierde la paz. Seduciendo mi levedad Feliz aniversario El Muro Los felicito por esos contenidos tan exquisitos que tienen Y que vengan muchos más Música 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 Aquí estoy yo cantándoles, los quiero oír cantar también Música 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 ¡Oh, yeah!